Una semana después de que el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, Tomás Vargas Suárez, se expresara de manera misógina y en doble sentido hacia una relatora de la institución, el organismo decidió salir a aclarar el hecho y fue la propia funcionaria quien se disculpó con los magistrados, aunque fue ella misma quien aseguró que no fue obligada a hacerlo. Tanto la relatora Luisa Cristina Tello Udiño como el presidente Vargas Suárez aseguraron que los comentarios de la sesión del 19 de abril fueron descontextualizados e incluso la trabajadora sostuvo que se siente más agredida por los medios que por los funcionarios del Trianjal. La sesión del pasado 19 de abril comenzó a grabarse y a transmitirse en tiempo real a través de la plataforma YouTube, pero los integrantes no se habían enterado de que estaba en vivo. Y fue en ese contexto donde ocurrió lo siguiente. A Cristina le encanta dar cuentas, ¿no? ¿Por qué no las dio? ¿O ya las dio? No, no, la cuenta todavía no me va a dar. Quizás las esté dando ahorita. Este viernes, y tras la andanada de críticas que surgieron en contra no solo del presidente, sino de la institución, Tomás Vargas Suárez aseguró que a la licenciada no le gusta dar las cuentas, o bien la síntesis de las sesiones, lo cual ella misma recalcó en la grabación que se dio a conocer. No me gusta dar las cuentas, la verdad es que no me gusta y no me gusta dar algo tampoco. Es algo personal, porque es más o menos sobre otros compañeros que dan las cuentas y es molesto. Estoy en desacuerdo con que los duran eran como que son sólidos, como que son hombres sin valorar a un hombre. Es muy bueno, por lo contrario, el respeto es bastante a las cosas que trabajamos aquí. Aquí es donde cuenta los asuntos que he hecho en el tribunal. Y ahora, jamás me sentía afectada, ni sabía desde el tribunal, que traía en cuestiones de domicilidad. Es lamentable existir. Pues no sé si no lo hemos aprendido o no, pero es una molestia, porque están dejándonos a irnos como si no fueran lo que van a operar y no es así. Y no es posible ser moderada, creerlo, ni mucho menos. Simplemente, en un país, porque es que más está haciendo lo que están haciendo. Tomás Vargas Suárez aseguró que la razón por la que no se dio a conocer antes la postura oficial del organismo respecto a este hecho fue porque estaban ocupados con 267 juicios relacionados con planillas en el marco de la contienda electoral en curso. Luego, aseguró que él es respetuoso de las mujeres y que, siempre, se ha conducido con respeto a ellas y a su dignidad. Se optó por este formato a petición de la licenciada Luisa Cristina T. Rodríguez. El motivo de hacerlo hasta el día del hoyo es por la urgencia de resolver 267 juicios relativos a planillas concretas, a municipios y pacientes municipales. No tiene nada que ver con petición línea, con cuestiones morosas, cuestiones de toda la manera, otra manera, para examinar la integridad, la pintada, el alcohol, la necesidad de la esquina. El video que generó la polémica fue eliminado de la plataforma YouTube minutos después, aunque la grabación se filtró y se movió ampliamente a través de redes sociales. Sobre esto, ni el presidente ni la relatora dieron detalle alguno. UDG TV Canal 44, Isaac De Loza.